Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy les traigo las novedades de Heyday de la semana 6 del año 2022 en las Pili News. Los eventos de esta semana del 7 al 13 de febrero estarán dedicados al mes del amor y a San Valentín. Hoy lunes 7 de febrero nos encontramos en el evento de gira La Ruleta con permisos de expansión de tierras. La ruleta de este día traerá uno o máximo dos permisos de ampliación de tierras para que pruebes la suerte. Aprovecha esta ruleta para hacerte de estos permisos que tanto necesitamos. El martes 8 de febrero estaremos en evento de edificios de producción potenciados al 20%. Tres edificios al azar de tu granja serán 20% más rápidos. Para saber cuáles son tus edificios solo debes ir al tablón de eventos junto a tu tienda y las máquinas que salgan ahí serán las escogidas. Aprovecha este día para generar más productos para tu granja. El miércoles 9 de febrero habrá evento de barcos con potenciadores. Durante este evento todos los barcos llegarán marcados con un símbolo especial. Si los envías completamente llenos recibirás un potenciador al azar. Además de los beneficios de siempre. Usa este evento si deseas conseguir potenciadores pero recuerda. Estos son entregados al azar. Generalmente son de 2 y 3 estrellas. Y deberás tener espacio en tu barra de potenciadores porque no se guardan solos. El mejor evento de esta semana será el que tendremos a partir del jueves 10 y hasta el domingo 13 de febrero. Será un evento global de ayuda. Todas las ayudas que realices en las granjas vecinas como revivir árboles, cajas de barcos, visitantes de pueblo o camiones contarán en este evento. Una vez lleguemos a la marca global recibirás una decoración especial por San Valentín. En esta ocasión será la llamada ramo de rosas. Una decoración que hizo parte de los paquetes de diamantes con decoraciones de San Valentín de 2020. Tuvo un costo en esa época de 10 dólares. Y podrás ser tuya si participas en este evento y logramos la meta. Recuerda colocar muchos arbustos en tus granjas alternas para que puedas intercambiar con tus amigos. Y así llegar a la marca personal sin inconvenientes. Mientras tanto, el derbi de la semana será un derbi normal. Iniciará el martes 8 a las 8 am de la UTC. Este derbi no tiene acciones especiales por lo que debes hacer entre 5 y 9 tareas dependiendo la liga de tu vecindario sin contar la extra. El puntaje máximo de estas tareas será de 320 puntos y no necesitarás trabajo grupal en el vecindario. Por otro lado, inició hace 4 días la temporada número 29 del valle. El 3 de febrero a las 8 am de la UTC. Y finalizará el 24 de febrero a la misma hora. Serán 21 días aproximadamente. La decoración especial de este valle es la Acropolis tipo Cariátide. Ya que será un valle en honor a Grecia. Si deseas conseguir esta decoración especial o cualquier otra, deberás juntar 100 gallinas a lo largo de estos 21 días. Y además de eso, debes tener 1100 fichas de cada color. Para poder llegar a tu objetivo por día, deberás juntar unas 5 gallinas y además 55 fichas de cada color. Es decir que para hoy lunes 7 de febrero, deberás llegar a tener alrededor de 20 gallinas y tener 220 fichas de cada color. En caso de no tenerlas, no te desanimes. Las gallinas son más difíciles de atrapar que los animales y por lo general abundan en el valle los últimos días de cada temporada. También en el comentario fijado y en la caja de descripción, te dejo el link de los consejos de cómo atrapar más gallinas en el valle, si aún no lo has visto. En otras noticias, también estamos en la temporada número 15 del pase de la granja. Esta temporada está dedicada a San Valentín. Llevamos 7 días y nos quedan 21 días más para conseguir todas las recompensas. Las tareas de temporada están apareciendo los días martes de este mes. Hoy 7 de febrero, las tareas de temporada te dan un valor de 50 puntos cada una y las tareas diarias te están dando 3 puntos. Mientras que a partir del 8 y hasta el 14, el valor de las tareas de temporada aumentará a 60 puntos. Sin embargo, las tareas diarias continuarán dando 3 puntos cada una. El beneficio gratuito del mes serán los pedidos extra de donación en el vecindario, que podrás usar cuando llegues a los 45 puntos. Tendrás un tiquete de pollito gratis al llegar a los 525 puntos y la decoración gratuita del mes es el corazón de rosa, que la obtendrás al llegar a los 575 puntos. El sombrero de esta temporada es la gorra de béisbol, una linda gorra violeta y blanca con un corazón rosa. Un accesorio del pase pago que podrás usar cuando llegues a los 225 puntos. Las otras recompensas pagas de este mes serán 2 tiquetes de pollito que tendrás al llegar a los 60 puntos La banca de corazón que reclamarás al tener 20 puntos Los flamencos amorosos se desbloquean a los 525 puntos Y la decoración especial del mes serán los tortolitos que la ganarás cuando llegues a los 575 puntos. El adorno personalizable de esta temporada es el adorno escultórico al llegar a los 300 puntos, si eres nivel 71 o mayor. En caso de no serlo, el pase te dará moneda en este punto. Por último, pero no menos importante, no te olvides de Maggie, que cada lunes llega a tu granja para que puedas cambiar el aspecto de tu casa, camión o tienda Y también a Greg, que viene a traerte 3 nuevas ofertas que puedes conseguir con los diamantes de tu granja. Pueden incluir material, permisos de ampliación, adornos especiales o barreras. Y hasta aquí toda la información de esta semana en Heyday. Si te fue útil este video, dale un me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si llegaste de casualidad, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándoles lo mejor, que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.